Episodio 2306.3 de Recalinus. La personalización de los iconos te permite agregar un toque de estilo único, además de hacer que tu entorno de trabajo sea más agradable visualmente. En Ubuntu encuentras los mejores temas de iconos que podrás utilizar para darle un cambio estético a tu escritorio. Lo mejor de todo es que estos temas también son compatibles con los derivados de Ubuntu y la mayoría de las distribuciones existentes. Tienes una gran variedad de opciones disponibles para que elijas tu favorita. Si te gustan los diseños minimalistas, tienes diferentes opciones como Zafiro y Kohir, con sus colores apagados y diseños simples te brindan un toque elegante. Pero cuando busques un aspecto más moderno o estilos más clásicos puedes decidir entre Neuaita, Obsidian, Vimix o Numix Circle. Estos te permitirán cambiar la apariencia de los iconos en el escritorio, lo que te brinda una experiencia visual única y agradable cada vez que utilizas tu ordenador. Al personalizar los iconos de las aplicaciones y herramientas utilizadas con frecuencia puedes agilizar el flujo de trabajo haciéndolo más atractivo visualmente. De esta manera podrás navegar por el sistema de archivos e identificar rápidamente con qué aplicación está relacionado cada uno. Explora y experimenta con los diferentes temas de iconos para que encuentres el que más te guste. Heroic Game Launcher 2.8 ha llegado para que experimentes y revoluciones la forma en que disfrutas de tus juegos favoritos en plataformas como Epic Game Store y GOG. En su nueva versión puedes gestionar los contenidos descargables de Epic Game Store de manera más sencilla. Con sólo un par de clics podrás instalar los DLC de forma individual, lo que te permitirá personalizar tus juegos, añadir nuevos elementos, trajes o niveles preferidos para hacerlos aún más emocionantes y adaptarlos a tu gusto. Disfruta de tus juegos favoritos en cualquier lugar y en cualquier momento. Se han introducido mejoras en la interfaz de usuario, lo que significa que tendrás una experiencia más fluida y agradable al navegar por la aplicación. La pantalla de inicio de sesión es más rápida y podrás gestionar los accesos directos desde la interfaz, sin depender de menús adicionales. Con esta aplicación tienes la oportunidad de disfrutar de tus juegos favoritos de una manera más personalizada y simple. Con la nueva versión del cliente de correo Thunderbird 115 Supernova, también podrás tener una experiencia de usuario más personalizada. Esta versión beta trae consigo una interfaz actualizada, la cual puedes adaptar a tu gusto y hacerla más acorde a tu estilo. Puedes organizar tu bandeja de entrada de manera eficiente, crear carpetas y etiquetas para categorizar tus correos electrónicos, permitiéndote acceder rápidamente a la información importante. Se han realizado cambios importantes en la funcionalidad. Por ejemplo, se ha mejorado la compatibilidad con OpenPGP, lo que te permite definir tus propias frases de contraseña y tener mensajes firmados y cifrados de forma predeterminada, haciendo que tus comunicaciones estén más seguras que nunca. Su nueva interfaz es mucho más moderna y sencilla de utilizar. Ahora puedes organizar fácilmente tus grupos de noticias, arrastrando y soltando, y los lectores de pantalla anunciarán correctamente la lista de mensajes, lo que facilitará la lectura de tus correos electrónicos. Con esta nueva versión, organiza tu calendario con facilidad, administra tus tareas diarias o edita tus eventos de forma muy sencilla para que mantengas un seguimiento de tus compromisos y tengas control sobre todas tus fechas límite. Personaliza tu experiencia de correo electrónico con esta nueva versión que ha sido diseñada para adaptarse a tus necesidades. La popular suite ofimática LibreOffice tampoco se ha quedado atrás, y ha estrenado su más reciente versión 7.5.4. Como ya te he comentado en otros episodios, este es el paquete de oficina libre y abierto más eficaz del mercado. Esta nueva actualización introduce nuevas características y funcionalidades que harán que tu experiencia en LibreOffice sea aún más impresionante. Una de las novedades es la mejora del modo oscuro. Ahora podrás trabajar en un entorno oscuro y elegante, lo cual no sólo es estéticamente atractivo, sino que también te ayuda a reducir la fatiga visual en situaciones de poca iluminación. Se han agregado nuevas herramientas de diseño y formato que te permitirán crear documentos y presentaciones aún más impactantes. Podrás dar rienda suelta a tu creatividad y diseñar documentos visualmente atractivos con facilidad. La colaboración se vuelve más fluida y eficiente gracias a las mejoras implementadas, porque permite compartir tus documentos de manera sencilla y trabajar de forma conjunta en tiempo real. En esta nueva versión encontrarás las herramientas y funciones necesarias para crear documentos, hojas de cálculo o presentaciones de forma eficiente y profesional. Loop, el visor de imágenes para Ganon, que ya he comentado en episodios anteriores, ha mejorado su funcionalidad incluyendo una nueva biblioteca llamada Glythin. Esta nueva incorporación te brinda varios beneficios, como agregar soporte para formatos de imagen adicionales mediante cargadores extras, lo que te permitirá abrir y visualizar diferentes tipos de imágenes sin problemas. También te ofrece una gran ventaja en cuanto a seguridad, ya que la carga de imágenes se realiza en una zona segura. Esto aumenta la seguridad general y lo más importante es que separa claramente la carga de imágenes de la interfaz de usuario para que puedas asegurarte que las imágenes que cargues no afectan el rendimiento o la estabilidad de tu sistema. Si estás trabajando en un proyecto de diseño y necesitas ver una imagen en detalle, puedes acercar la imagen y examinar cada píxel sin problemas. También puedes utilizarlo en la edición de fotografías, para analizar detalles o ajustar colores con precisión. Gestiona tus imágenes de una manera más rápida y eficiente, utilizando la nueva biblioteca que incluye Loop en su última actualización. Poner eventos en un calendario es una manera proactiva de estar al tanto de lo que viene, ya sea un cumpleaños, una cita, un día festivo o cualquier otro evento personal. Sin embargo, existen otras maneras que te permiten saber de forma más productiva cuántos días faltan exactamente. Countdown te permite tener una eficiente comprensión contextual de cuándo o qué tan pronto se acerca un evento. Con esta aplicación puedes crear una cuenta regresiva para cualquier evento que desees. Por ejemplo, te permite ver cuántos días faltan para el lanzamiento de una nueva distribución, para un cumpleaños especial, una fecha límite importante o incluso los días desde un evento pasado. Realiza el seguimiento de estas fechas importantes de manera diferente. Con la ayuda de un par de clics, tu evento aparecerá en la interfaz principal bajo la pestaña siguiente, mostrando la cantidad de días que faltan para que suceda. Y si quieres revisar eventos que ya pasaron, solo selecciona la pestaña pasado y los encontrarás allí. Esta aplicación de cuenta regresiva, además de ser muy simple de usar, te ayudará a estar al tanto de los eventos importantes en tu vida y te dará una mejor comprensión de cuándo y qué tan pronto sucederán. Coloca tu cuenta atrás para que no te pierdas el estreno de este increíble juego que combina la estrategia y la acción en Deck of Soul. En este juego tendrás la oportunidad de crear poderosas barajas de cartas y luchar contra oscuros enemigos en batallas épicas. Cuando derrotes a tus enemigos, podrás tomar sus almas y convertirlas en nuevas cartas para tu mazo. Cuantas más criaturas malvadas derrotes, más fuerte se volverá tu mazo, lo que te permitirá enfrentarte a desafíos aún mayores. Antes de embarcarte en esta aventura mágica, podrás elegir la especialización de tu personaje, ya sea que prefieras tener una fuerza imponente, una picardía audaz o un dominio de la magia y la sabiduría, este título tiene el tipo perfecto para ti. Personaliza la apariencia de tu personaje y prepáralo para la acción con el atuindo que más te guste. Deck of Souls es mucho más que un simple juego de construcción de mazos. Es una combinación perfecta de estrategia y acción donde podrás demostrar tus habilidades tácticas y crear mazos imparables para enfrentarte al mal. Prepárate para vivir un viaje lleno de emocionantes batallas contra poderosos enemigos y conviértete en la inspiración que todos necesitan. En Avoid Hope, un juego de astucia y acertijos, deberás utilizar tu ingenio para descubrir la cura de una extraña enfermedad. Este título te sumergirá en un emocionante mundo en 2D, lleno de desafiantes rompecabezas y plataformas. Tendrás la oportunidad de jugar como una pareja en una misión para encontrar la cura de una extraña condición que afecta a los habitantes de la ciudad. A medida que vayas avanzando, también descubrirás un gran misterio, ya que los residentes de la ciudad están perdiendo la memoria y convirtiéndose en meras sombras de lo que solían ser. Tu responsabilidad es ayudarles y descubrir la verdad. A lo largo de tu exploración encontrarás diferentes áreas y edificios que podrás visitar. En su interior se ocultan acertijos y desafiantes plataformas que pondrán a prueba tus habilidades. Si resuelves estos desafíos, tus recompensas serán elementos claves que desbloquearán nuevas áreas y te permitirá avanzar en la historia. Resuelve un gran rompecabezas mientras disfrutas del juego. Algo destacable son sus vibrantes gráficos que utilizan Pixel Art y su banda sonora que hace la experiencia aún más increíble. El combate no es el enfoque principal de este juego, sino que se centra en fomentar la exploración y la cautela y también trabajar en equipo para descubrir los secretos de la ciudad. Tienes que prestar mucha atención y evitar los peligros que acechan en las sombras. Este increíble juego de aventuras de plataformas con rompecabezas combina gráficos de estilo retro, una atmósfera espeluznante, desafiantes acertijos y una cautivadora historia. Adéntrate en este fascinante mundo poniendo a prueba tus habilidades resolviendo todos los acertijos y rompecabezas para salvar a los habitantes de la ciudad. Gracias por el apoyo a través de Patreon, Paypal y otros medios. Consulta la descripción para conocer más opciones y recompensas disponibles. Recuerda suscribirte y darle a like o me gusta. No olvides compartirlo con tus amistades y en tus redes sociales.